Hola, esto es Rale del Mismo, un programa con muchas dudas y un poco más cosas. Rale con si te den noticias es todo un poco, sin embargo tienen muchos, pero muchos ejes. Y sobre todo, la canción música que puede escuchar. ¿Dónde vas, bro? ¡Ah! Me acuerdo. Siempre lo pueden escuchar directo desde la Vimeo.